Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aproximación Aproximación Al aire Aproximación Aproximación Al aire Aproximación 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 En tus planos me perdí con vos En tus planos me perdí con vos No quiero regresar a mi lugar No quiero regresar a mi lugar No quiero regresar a mi lugar No quiero regresar En tus planos me perdí con vos En tus planos me perdí con vos No quiero regresar a mi lugar No quiero regresar a mi lugar No quiero regresar a mi lugar No quiero regresar No quiero regresar a mi lugar 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 No quiero regresar a mi lugar